¿Qué es Daniel Raez? Mi nombre es Daniel Raez, soy de Perú. En GEPS estudié el posgrado de analítica web, el cual ha sido una experiencia muy interesante. Me estudié del 2013 al 2014 y obviamente me ha servido para crecer profesionalmente. Para mí ha sido muy interesante porque me ha servido para aprender. Yo creo que la metodología es muy práctica, muy sencilla con una excelente plataforma la cual te da tus tiempos para estudiar, la cual te permites interactuar con tus compañeros y obviamente me ha permitido tener una experiencia satisfactoria en este posgrado. El conocimiento de mis profesores, la plataforma que tiene una estructura muy sencilla y la cual te da las herramientas para poder aprender el tema que hace elegir. El profesorado para mí ha sido muy importante y es una de las cosas que más destaco. Creo que conoce mucho su tema y siempre atentos como uno a las interrogantes que podamos tener. Me ha servido para crecer profesionalmente, para en mi trabajo, tomar la batuta. Yo estoy en una empresa de Twitter, la cual no tocaba tantos temas de digital. Teníamos una web, la cual no la medíamos y con el cobrado me sirvió para tomar sobre todo la batuta en la web. Como innovadora, como plonera, como emprendedora. Yo creo que es emprendedora porque permite que muchas personas puedan dar sus clases ahí. Te llaman mucho y te empujan mucho a luego esto. ¿Por qué no ser asesor en temas de digital, o sea, no sé, en adwork, en analítica? Es aprovechar la plataforma, la cual es muy sencilla. Aprovechar los profesores, no solo usar las tareas que se nos dan, sino preguntarles más. Ellos tienen mucho y están ahí, ¿no? Ahí para recibir un montón de preguntas y siempre con amabilidad. Yo recomiendo esta escuela cualquiera de los posgrados o másteres que tengan. En mi caso, yo he hecho el posgrado de analítica web. Ahorita estoy planteándome seguir haciendo el máster en SEO. Y eso demuestra que estoy totalmente satisfecho con la escuela y que se las recomiendo. Sin nada, me quiero despedir diciéndoles que ha sido un agrado estudiar en Yale. Y gracias por todo, ¿no? Gracias por mí consiguiendo que he crecido profesionalmente.